Es triste, en un año en Oaxaca han muerto más de 600 bebés. Sí, como lo estás oyendo, pequeños recién nacidos y algunos que ni siquiera han nacido, fallecen 600, aún con una reducción de un 30% en las defunciones en menores de un año durante la última década. Oaxaca es la novena entidad del país en reportar la cifra más alta. El Inegi nos dijo que a lo largo del año 2021, en Oaxaca, ocurrieron 630 muertes, 630 muertes de menores de un año. 349 fueron varoncitos y 277 fueron mujercitas, cuando en el año 2011 la cifra era de 912 personas. Esto significa que sí ha habido una reducción del 30% en las defunciones de pequeños de un año o menos. Sin embargo, la cifra sigue siendo alarmante. Incluso estamos en el número 9 en el país en cuanto a número de muertes infantiles de menores de un año. Bueno, esto es lamentable, por supuesto. Ya no te voy a dar cifras de otros estados. No tiene sentido. Lo importante es que sepamos que en Oaxaca todavía nos falta hacer mucho por atender a los pequeñitos. Desde el nacimiento, el personal médico que atiende a un bebé está obligado a identificar posibles riesgos y defectos del nacimiento. Esto implica realizar exámenes físicos y antropométricos completos para poder detectar alguna malformación congénita, sobre todo si el pequeño no nato enfrenta bajo peso. Además, la acción inmediata con defectos al nacimiento debe ser una prioridad en todas las unidades de salud, ya sean públicas o privadas. Las malformaciones congénitas, los accidentes, diarreas, neumonías, desnutrición, se identifican como las principales causas de mortalidad infantil en el mundo. Y Oaxaca, por supuesto, es uno de los estados que más muertes infantiles presenta. Así que muy alertas, por favor. Y mucha responsabilidad se exige, se requiere de los servicios de salud, de los médicos, de las enfermeras y, desde luego, de los padres. Te voy a platicar otra cosa. O sea, fíjate que Oaxaca, como estado, está ocupando el lugar número 15 entre los más violentos del país. A lo largo del año 2021 en Oaxaca ocurrieron al menos, hoy esta cifra, alarmante, dos homicidios por día. Así como lo oyes, dos ejecuciones diarias. Esto llevó a que ese año, en el 2021, de manera global, 786 personas perdieron la vida de manera violenta. Es la décima quinta cifra más alta del país. Comparando la cifra con una década atrás, Oaxaca acumuló 682 homicidios. La violencia aumentó en un 15% en este 2021, mientras que el incremento a nivel nacional fue mayor. Tenemos un país mucho más violento, 31.1% a nivel nacional. Que nadie me diga que esa técnica de abrazos no balazos funciona porque no es cierto. No estoy juzgando partidos políticos, estoy hablando oportunamente, directamente, sobre las políticas federales del combate a la violencia. En resumidas cuentas, no están sirviendo. Hay más homicidios violentos en este último año. Ojo con este asunto. El Inegi nos está diciendo que la violencia en el país está lejos de erradicarse. Y aquí algunos ejemplos. De 27.213 homicidios documentados en el 2011, para el 2021 aumentó a 35.700 homicidios. No hablamos de muertes accidentales. Pero esta cifra estuvo 3% abajo que los 36.773 homicidios en el 2020. De todos modos, tenemos un incremento brutal de homicidios. Oaxaca, en el 2020, tuvo un comportamiento similar. Hubo 875 homicidios. 875. Ya 2.5 homicidios diarios en el estado de Oaxaca. Esto reporta un 10% más que la cifra que ocurrió en el 2021. Así que sí, somos una entidad muy violenta. A nivel nacional, Guanajuato registró 4.336 homicidios. Casi 12 por día. Luego Baja California reportó 3.248 homicidios. Casi 9 al día. Y así continuamos con el estado de México que reportó 3.119 homicidios. Después Chihuahua, 2.279. Luego Michoacán, luego Hidalgo, luego Jalisco y Sonora. Pero finalmente, nótese, Oaxaca también es una de las entidades más violentas a nivel nacional. ¿Qué vamos a hacer? Pues como ciudadanos solo podemos cuidarnos a nosotros mismos. Evitar exponerse, no traer cosas ostentosas en la calle, no publicar en las redes sociales tu estilo de vida, tus viajes, alguna adquisición o propiedad. Dejar de presumir pues en las redes sociales. Y luego, penosamente, no salir a la calle, en el caso de las mujeres, con aretes, con joyería, con relojes, con celulares a la mano. Qué triste que tengamos que hacer eso. Cuidarnos para no causar tentación a los ofensores, a los ladrones. Pues de ese tamaño la violencia en Oaxaca. Y bueno, ahora te platico otra más o menos buena. Oaxaca recibió más de 56 mil turistas durante el fin de semana largo. Este fin de semana dejó para el sector hotelero números positivos. De manera inesperada se rebasó el 50% de la ocupación hotelera. Es lo que nos dice Arnel Cruz Salazar, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Verde Antequera. Dijo que hubo una muy buena respuesta por parte de los turistas en este fin de semana largo. Y además, es un buen augurio para las fiestas navideñas y de fin de año. Sí tuvimos turismo, fue lo que nos señaló el señor Arnel Cruz Salazar. Miren, la ciudad se reactivó nuevamente en temas de turismo. Algunos vinieron por un día, otros se quedaron más. Además, como sea, podemos decir que fue un puente que generó una derrama económica para la ciudad. Esta acción de los turistas fue motivada por ser el último viernes del mes, la fecha en la que se desarrolla el Consejo Técnico Escolar y es aprovechado por algunas familias para hacer el paseo. Además, hubo un puente largo por motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Hubo un buen ingreso de turistas a ciudades como Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido. Al menos se recibieron 56.609 turistas nacionales e internacionales. Y eso es buenísimo porque implica capitales de rama económica que fluyen entre los oaxaqueños. Y esto, pues, obviamente inyecta capital para que se mueva en todos los ámbitos. La oferta turística de Semprina también va a aumentar con la tradicional noche de rábanos. Para esta fecha se estima estar arriba del 80% de la ocupación hotelera. Pues esperemos que sí, porque insisto, esto nos deja un recurso directa o indirectamente a todos los oaxaqueños. Saludos a doña...